Bien, perfecto. Entonces, vamos y continuamos, porque ¿cómo quedaron los denominados grupos? A ver, ese sorteo se hará el primero de diciembre, como van a quedar los ocho grupos. No falta nada. No falta nada, es verdad. Muy pocos días y se hace el sorteo. Pero están así como los grandes grupos. Hay cuatro grandes grupos, ¿sí? Porque cada grupo va a estar conformado por cuatro equipos. Un cabeza de serie, digamos, y tres más. Argentina es uno de los elegidos como cabeza de serie, ¿sí? Entonces, pusieron las denominaciones copones o bombos. Sí, bueno, entonces, porque hay como un grupo de selecciones más importantes, un grupo menos importante, un grupo menos importante y así. A ver... Perdón, ¿por qué menos importante? Si son todos iguales. Exactamente, exactamente. Exactamente, me gusta ese espíritu que tiene de igualdad la señorita Polina. Pero en definitiva, no. Esto es fútbol. Y la FIFA dice, hay ocho equipos, ocho selecciones que son más importantes por la ubicación. ¿Por qué? Porque se elabora siempre un ranking FIFA de acuerdo a los partidos ganados, a las competencias jugadas y todo eso. Entonces, a ver, primer recuadro en el primer grupo. Sin leer, sin leer, tenemos que adivinar por bandera. La primera Rusia, luego... Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. Muy bien, muy bien. A ver, pasemos al segundo grupo, a ver, por bandera... Italia, Finlandia... No, Italia no, no clasifico en Italia. Italia, España. España, muy bien, ¿eh? Finlandia, Colombia, México, Uruguay... Están todos de Latinoamérica, Perú, Suiza... Sí. Y no sé cuáles. ¿Y? ¿Y? Croacia. No, no, tenés que ir por la bandera, claro. Por favor, lo estás descubriendo. Es imposible. Por favor, a ver, de... No, es imposible. No, no, ¿cómo es imposible? Yo conozco todas las banderas. Exacto. Ah, pero abajo dice el nombre, no se vale. No, 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 no se vale. ¿Cómo no se vale? Por favor, demuestre sus conceptos y su conocimiento de geografía, por favor. Pero si no me se abre una bandera, tengo que tener un nombre abajo. No, pero tenés que saber la bandera, por favor. Por favor, demostrar el conocimiento de la educación argentina, de los jóvenes de hoy. El copón número 3. ¿Esa bandera? Esa no sé. Sí. La bandera es la que se inspiró Boca Juniors. Menos todavía, ¿no? No, no sé, no sé. Suez. 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 Suez, Suez. Bueno, no, no. ¿Qué más? Dinamarca. Ajá. Sí, esa sí. La otra, la primera vez. El primer... La Irlandia, no. El primer mundial. Irlanda. Irlanda. No, quedó fuera Irlanda. No, no sé. Bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver luego. Antiojo para la otra. Di, debajo. Tú nes. Sí, tú nes. ¿Cómo lo dicen? ¿Están leyendo o no? No, no, no. Eso sí conozco. Algunas veces no puede leer, no puede leer. Mirá. Mirá que tapa el nombre. Si no conozco, no te leo, porque no lo leo. Perfecto. No, 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 perfecto. Bien. Así, no leo. No, menos todavía. Después, Egipto, eso sí. Sí. ¿Qué más? Ahí está. Eso. Saquemos el graf. Sí, por favor. Ahí está. Eso, Irano, Irano. Sí. Y no sé. Y el otro un africano. India, no. Bueno, ya lo vamos a ver igual, pero esto es para que juguemos con los oyentes también, mientras tanto. Sí, yo soy de Asia, sé menos. Copón número 4, a ver si pegás una, Karu, o no. Digo, no, no, por favor. Hay una conocida. Hay una conocida. Esa que me mandaste. Japón. Japón, perfecto. Esa es conocida. ¿Qué más? Ah, Corea. Australia. Corea, perfecto. Corea del Norte. Australia. Australia. Sí, bien. Corea del Sur. Abajo. Sí, dije Corea del Sur. Dije Corea del Norte, no, no, no. Corea del Sur, perdón, perdón. Sí, Corea del Sur. Serbia. La primera. Sí. Sí. Y la de abajo, la que es verde, con letras y una... Algo también de asiático, pero no, lamentablemente yo soy muy mala. A ver. Sí. Nos llegamos a ver. Claro. Y Arabia, 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 Arabia. A ver, se lo vamos a ver, ¿eh? Y arriba, debajo de Japón, debajo de Japón, el canal de... que une ahí, por el cual se puede unir dos océanos. No sé. ¿Panamá? Panamá, Panamá. Panamá. Perfecto. A ver, sigamos. Menos importante es porque menos conocen. Por eso. Y sí, sí, sí. Hay un ranking, ¿qué va a ser? Bueno, entonces, sigamos adelante, ahora lo vamos a ver. Y pongan a Australia, el final. Al peor igual es a Arabia. Y vaya uno a saber, ¿no? Viste, hemos aprendido también banderas. Sí. Las banderas, las banderas. Perfecto. Hay cuatro grupos, es así. Argentina le puede tocar, así, una selección de cada grupo de esas, ¿eh? Igual que luego, que no quedaron en equipos tan grandes. Tan grandes, ¿no? Quedaron afuera con Italia. Bombo, Ocopón, número uno. Argentina, Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Francia, Polonia. Claro, está Polonia y Bélgica, pero no está Italia y Holanda. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, es así. ¿Qué vas a hacer? Esta vez, le tocó a estos equipos, a estas selecciones. Por eso Argentina, no es obligatorio que juegue en todos los mundiales. No, ya sé. Pero uno espera por la calidad. Pero las argentinas son como muy futboleros. Y entonces es como que si Argentina no juega. Bien, bien. Sigamos, ¿no? Seguimos adelante. Sí, sí, sí. Sigamos adelante y no nos detengamos. Y vayamos a ver al grupo número dos, digamos. El bombo, el Copón número dos. España, Inglaterra, Suiza, Colombia, México, Uruguay y Croce. Sí. No se pueden enfrentar dos selecciones de la misma confederación. Así que Argentina no puede jugar contra, justamente, de América del Sur. En este copón número tres. Pero en el copón número dos había varios de... Exacto, pero no. Si llega a salir, sacan otro. Oh. Exacto. Copón número tres para Dinamarca, Suecia, Islandia, Costa Rica, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Senegal. ¿Cuán? ¿Qué? No, no conocemos. Lamentablemente no. La bandera de Senegal. Hay que aprender, hay que... Hay que aprender a las banderas. Sí, 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 sí. Iba a decir, hay que agarrar el diccionario. Pero no, hoy en día está todo en Internet. Está todo en Google, exactamente. Bueno. El copón número cuatro para... Marruecos, Nigeria, Australia, Japón, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudita y Serbia. Exactamente. Era Serbia. Era Serbia, nomás. Muy bien, muy bien. Estás bien, estás muy bien, estás en un 10, ¿no? O un 9,50. Un 10, no, en el pombo cuatro, conocimos la mitad. Ahí está, 9,50 entonces. Perfecto. Bien, hemos recorrido por allí y estamos justo, estamos justo a las 11 y media de la mañana. Sí, después este programa se retransmite y se repite a la tarde, a la noche. Todas las veces que ustedes quieren nos pueden ver. Sí, en YouTube. Exacto, sí. Y si no, en Facebook. Repite, repite. En Facebook. En Radiovisual. Exactamente. Y en Instagram también, ¿eh? Sí. También en Radiovisual. También estamos, sí. Estamos...